Bien como Dios, hagan lo que Él les diga. Este legado es nuestra buena madre que nos invita a escuchar la voz de su Hijo Jesús y llevar a cabo en nuestras vidas plenamente su voluntad. Esta invitación es para ti, misionera. El 3 y 4 de julio llevaremos a cabo en la sede de Sapiencia Presencial el Retiro de la Mujer en el Corazón de Cristo. Y tú, que te encuentras en otra localidad o en otra parte del país, también podrás vivirlo de manera virtual. Muy atentas a toda la información que les estaremos dando. ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas!